por aquí que tremendo por si quiere comer mango de agua con sal este la sacan de aquí que es tremendo que es tremendo agarre sal y hazle la venta esta sal la sacamos ajetredillas ajetredillas y esta la sacan de taco y 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 la sacan de taco que tremendo va no le diga usted este es pura narita y después cuando la llegan a vender ya lleva otro proceso ya lleva otro proceso que tremendo no le diga todas estas son todas estas son son gasolejas de nylon para que ayude la sal cuaja lo caliente del pavimento como el nylon calienta el plástico y el sol cuaja que tremendo y cuando en el invierno también hacen esto no? no en el verano ah no en el invierno todo esto está inundado de agua si? el plástico lo dejan ahí o lo quitan? no esto se quita este plástico es nuevo y cuantos tiempos y cuantos tiempos hasta dos temporadas hasta dos temporadas pero mayormente uno es una ok aquí trabaja el viaje también y cuantos tiempos aquí trabajamos 6 6 personas tenemos hasta 10 6 y de que hora se acabó el horario? aquí hay un horario de las 3 de la tarde y de las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana son 3 horas y es de todo desde esta agua no llega hasta aquí y entra en medio pues mire allí ya empieza a cuajar allí ya empieza a cuajar si? ahí está cuajando entonces esta va a estar listo como pasado mañana pasado mañana pasado mañana si? y de ahí y de ahí y tenemos unos platos adecuados para sacarla en la carreta y ya los vamos en la callejita a tirarla al montón que tremendo aquí hay varios quintales aquí hay varios quintales ya he hecho ya y ahí ahí hay más de 500 quintales y otro aquí tremendo eh